2 2 1 2 2 6 2 2 8 8 5 1 3 8 Llegó inicio. Trashbonder. Activo. True life. One escape. El chicken. El take. ¿Aceptaste ya? No, vos. Tripulación de cabina, ocupar su puesto para despegue. Despegamos, uno, dos. Despegamos. Correcto, Adrián, que despegamos. Vale. Gracias. Buen día, venga. Buen día. Buen día. ¿Está listo? Vamos a empezar. Buen día, venga. Buen día, venga. Vamos a rodar a 1,3 y asentar al 2,3. Vamos para 1,3 y asentar. Cuando paso, toma de vista. Cuento. 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 ...y los límites del volto acordando. ...y el alfa Charlie cruzando sin afectar hacia el sur de la vida. Son las 3.55 de la madrugada y llueve torrencialmente en Capital y Gran Buenos Aires. Se registran tormentas eléctricas. El parque actualizado del Servicio Meteorológico Nacional nos informa que la tormenta se desplazará hacia el noreste de la provincia. ...y se irá despejando hacia el amanecer. 19 grados, la temperatura en Buenos Aires, 99... ...y se deja a la madrugada de la barra. Y... ...y se deja a la madrugada de la madrugada. Gracias La teleología arreglada, acabó Así que, buen tiempo ¿Cuánto le ponemos? ¿Qué entornado tenemos? Eh, cordón Pasajeros 62, de 15x ¿Carga? 9 10.008, acelerado ¿10.008? 10.008 Ah, 10.008 Comandante Felicitas ¡Ah, qué alegría! ¿No tocan una foto? Dejá ver las tiras, porque si no, que comandante soy Va ¡Mua! ¡Mua, Andante! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Ah! Hay una pérdida hidráulica en un FLAM Pero mantenimiento me dice que está en tolerancia ¿No lo más? Sí, me dijeron también que se dispara en falso una alarma de fuego de APU Y que no disparemos el matafuego si se prende La empresa se agranda y los uniformes se achican Sí, ¿van a ver este diario? Sí, por Mirá Entonces no No, no pueden ver eso Bordo Sí Pedí puesta en marcha que hay demoras, ¿eh? Ok Che, ¿y la comisaria dónde está? No sé No sé No sé No sé Hey, vení Vení Che Tenemos turno 9 para puesta en marcha Oime, ¿está vacío este matafuego? Sí, es que no tenemos en esto Sí, pero yo no puedo salir sin matafuego Miré que hace una semana que alguien está volando así Bueno, eso no es problema mío Traigo un matafuego o no puedo salir, señor Llambrame Comandante, ¿cuánto estima para el embarque? Cuando terminen de hacer combustible y me traigan el matafuego Comandante Y nos embarcaron en la coca ¿No podemos embarcar mientras hace combustible? Ya te lo reclamo, no, no podemos Gordo ¿Sí? Llamé a operaciones, le digan a Katherine que traiga la coca Y decirle que faltan los papeles Sandra, cruzá la cinta ahí antes que se caiga alguno, por favor Llaman de tráfico para ver si tenemos una estima para embarcar ¿Qué querés? Dejamos hablar con uno Volucionó el problema del matafuego Ok ¿Estás ok, vos? Estoy bárbara Para embarcar, no, prefiero Vale Bueno, chau Para embarcar, no, prefiero Para embarcar, no, prefiero No, prefiero Nobre dama, me atrevo a escribirle porque han ocurrido una serie de notables coincidencias que me gustaría explicarle. Siguiendo un orden lógico debería yo presentarme y qué más lógico a estos fines que decirle a usted mi nombre. Pero no lo haré, dudo que siquiera lo recuerde. Por lo tanto me presentaré de otra manera. Podría decirle que fuimos al mismo colegio y que para llegarme hasta él tomaba el ómnibus número uno con el inefable cholo al volante. Pocas cosas podían compararse cuando a las cuatro y media de la tarde pasaba delante suyo para ir a sentarme al fondo. Era para mí el momento más deseado del día. Esos segundos en que veía su rostro de frente eran, sin lugar a dudas, lo mejor del viaje. Recuerdo un hecho que me permitió obligar a alguna vaga esperanza que su indiferencia no fuera tal. Estaba charlando con Luigi ya que los servicios de los defensores eran pocos requeridos. ¿Conocés a Marcela Favri? No, ¿por? No, porque ella me dijo que te conoce y que vos la conoces. ¿En serio te dijo eso? Sí, ¿por? Perdimos por culpa de ese gol, pero yo marché a triunfar hacia los vestuarios. Era la primera señal, luego de largos años de amarla en silencio, que usted se daba por enterada de mi existencia. La adolescencia pasó con saltos y sobresaltos. Adolecí de muchas cosas y tuve otras tantas, entre ellas un imborrable amor de la infancia, aquel que tuve con usted. Mendoza, buen día, el 1-5-0. Mendoza, el 1-5-0 llama. Mendoza, el 1-5-0 llama. Dale, transmití a ciegas. Mendoza, el 1-5-0, transmitiendo a ciegas, sin marcación de M. Estima, 55 millas fuera, solicita descenso. El BOR tampoco anda, no tengo marcación de nada. Gordo, pon el radio ni huila a ver si te da una marcación. Mendoza, el 1-5-0. Sean pasajeros, les habla el comandante para informarles que el control de tránsito aéreo de Mendoza, dependiente de Fuerza Aérea Argentina, con su habitual eficiencia, se ha quedado aparentemente en falla eléctrica total. Es decir, no tenemos ningún tipo de comunicaciones ni de radioayudas. Esto nos obliga a volar en un circuito de espera y si en los próximos 20 minutos no logramos hacer algún tipo de contacto, vamos a tener que proceder a nuestro aeropuerto de alternativa, que es el aeropuerto de Córdoba. ¿Qué es el aeropuerto de Córdoba? Mendoza, el 1-4-0-6. Es un fax del comodoro Trapatoni y del comando de regiones aéreas. El tipo estaba muy alterado. Y el presidente de la empresa quiere que le mandes una carta de disculpas. Decide al comodoro que arregle el borde de Mendoza si yo no tengo que estar como un pelotudo poniendo una radio a ver si veo el aeropuerto. Tu primer vuelo como comandante ya armás varios kilómetros. Si yo no armé ninguno. ¿Te los arman? Ay, dale, Adrián, no me hinché las pelotas. ¿Sabés cómo es esto? ¿Qué te voy a estar explicando si entramos juntos a la empresa? Pero ahora yo soy tu jefe. ¿Y la barba? ¿Qué le pasa a la barba? Mirá cómo está. Tres milímetros de convenio. A De Angelus no le gusta eso. Sí, bueno, bueno. Mirá, no, 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 quiero discutir más con vos. Evidentemente no entendés que la empresa se está expandiendo y hay que poner el hombro. No se acusa que en vez de expandiendo se está hinchando, ¿no? Quizás esta no sea una empresa para gente como vos. ¿Y eso es cumplido? Yo creía que con el ascenso se iba a terminar este tipo de protesta infantil. Acá tenés los pasajes. Te vas el lunes a Simulador. Te vas con el gole. Y esta es la última circular de operación. ¡Servente, señor! Ok. ¿Eíste la circular? Vea. Toma, vea. No tengamos ninguna duda, lo vamos a lograr y con nuestro esfuerzo y la ayuda de Dios vamos a poder mostrar un cumplimiento del 99% y un altísimo grado de eficiencia. Material humano nos sobra. Solo un poco más de esfuerzo. Adelante que podemos. ¡Esto es un delirio! Además, me imagino la cara de los pasajeros cuando sepan que los encomendamos a Dios para volar. Ya que estamos, podríamos rezar un rosario antes de pegar, ¿no? O tres padres nuestros, si gastamos menos combustible. ¿Sí, sí? ¿Me llamás? ¿Me voy con vos? ¡Gordo, paré! ¡Gordo, paré! Bueno, chau, bro. Chau. No vuelo por una semana. No voy a Rido a hacer simulador con este. ¿Por qué río? Porque acá no hay simulador. No, por qué río. ¿Por qué no hay simulador? No, eso para de chupar. ¿Tú? Ah, boludo, la cena cada seis meses, nada más. Roncas muy fuerte. ¿Vos también vas a roncar cuando seas grande? No, yo no ¿Por qué te separaste? Porque... Porque ella era mala y me pegaba No, dale, ¿por qué? Porque el 95% de los matrimonios no funcionan Mamá, el papá sí funciona Estarán en ese 5% ¿Quién cortó? ¿Vos o ella? Ella ¿Y por qué? No sé, no entendí bien Creo que no le gustan los pilotos Pero en cuanto sepa, lo usted llama, ¿sí? ¿Y estás triste? Dice el papá que cuando te vayas cerrás la puerta con llave y te la lleves Bueno ¿Qué no puede ser que estemos volando así? ¿Leíste la circular? Claro, güey, la leí Pero no seas boludo, nadie te pide que vueles mal Hacés lo que tienes que hacer Pero no me lo digas, es más diplomático No seas alado Antes de pelear te pensé una sola cosa ¿Qué es lo que está en juego? Bien Bien, bien Aceptadas sus disculpas Pero Trate que en el futuro no vuelvan a ocurrir estas cosas Igual, Comodoro Con todo respeto A mí me parece que También es verdad que están pasando cosas más graves ¿A qué se refiere? El otro día Mendoza estaba en falla eléctrica total ¿Qué hubiera pasado si tenía una emergencia y tenía que aterrizar? ¿Qué quiere? Estamos en la Argentina Solo una cosa deseaba más en la vida que ser piloto Y esa era casarme con usted Pero nada Absolutamente nada Puede compararse Al arco iris de sensaciones De ese 28 de noviembre de 1969 Se dio usted vuelta Y con una naturalidad pasmosa Me trepanó la mente y los sentidos Con la siguiente pregunta ¿Usted es que Manuel usan? El impacto de sus palabras Esta vez dirigidas a mí Fue impresionante Ya no tenía palpitaciones Me latía el cuerpo entero No daba crédito a lo que escuchaba Me hablaba usted a mí Si tuviera que elegir instantes de mi vida Ese, sin duda Sería uno de ellos Normalmente, cuando la realidad y la fantasía se encuentran Suele ser decepcionante Pero hay otros momentos En que la fantasía está rodeada de un deseo tan grande Que es la realidad la que se torna fantástica En esa noche mágica Los límites entre realidad y fantasía Parecían disolverse Que es la realidad la que se está rodeada de un deseo tan grande Que es la realidad la que se está rodeada de un deseo tan grande Que es la realidad la que se está rodeada de un deseo tan grande Que es la realidad la que se está rodeada de un deseo tan grande Que es la realidad la que se está rodeada de un deseo tan grande Que es la realidad la que se está rodeada de un deseo tan grande Había decidido que viviríamos en el sur de la Argentina, en la Patagonia Para más precisiones, al pie del monte tronador sobre un lago Usted y yo Y ya nada se opondría a nuestra felicidad A pesar de la creciente oposición de mi padre, ya que mis abuelos murieron juntos en un accidente de aviación Yo ya tenía claro que sería piloto ¡Vamos! ¡Vamos! 3, 1, 4, 2 ¡Vamos! ¿Vamos este? ¡Sí! 6, 2, 2, 2 ¡Vamos! ¡Seguro, seguro! ¡Está rematado! ¡Vale! ¡Uff! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? Se rompió el motor uno. Redescendemos. Redescendemos, redescendemos. ¡Va, va, va! ¡Está muerto! ¡No se mueve nada! ¡Vení! Desculpe, no conseguí frisar a tiempo. ¡No acredito! El único motor que estaba funcionando se quebró. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes no redujeron la potencia. Tienen que mantener la máxima continua en un motor operativo. ¿Cuántas veces tengo que repetir? ¿No podemos hacer una más? ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vos viste lo que pasó. Me hice mierda. Eso pasó. Ahora voy a volver a volar de copiloto. Los manuales están en inglés. Te los tiran por la cabeza y te dicen estudialos. Ese es todo el curso teórico. Sí. Sí, ya sé que hacen eso. Pero... No sé, digo, no... ¿Podrías estudiar por tu cuenta? No te lo digo como reproche, pero tratá de entender. Yo no fui en colegio bilingüe. A los mexicanos le dan los manuales traducidos. A los aerolíneos le dan curso de inglés a la empresa. ¿Qué quiere que haga yo si todo esto es un quilombo? Yo no puedo ponerme exigencias que la empresa no me pone. No! No, no, no. No! No, no! No, no, no! No! No, no! Sí, sí, sí. Fue el jueves. Un momentito, por favor. Buen día, comandante. Cris, tengo una citación de la oficina personal. Sí, enseguida la voy a ir a buscar. ¿Llegaron? Tres. Sí. Tres. 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 Nobre dama, me atrevo a escribirle por qué han ocurrido una serie de notables coincidencias que me gustaría explicarle. Siguiendo un orden lógico debería yo presentarme. ¿Y qué más lógico a estos fines que decirle a usted mi nombre? Pero no lo haré. Me preguntó si quería dejar un teléfono. Le dije que sí. Luego caí en la cuenta de lo inexplicable que eso sería para usted. Le dije que mejor le escribiría una carta. Y no es ni más ni menos lo que estoy haciendo. Y llegó el último día de clase. Hablamos todo el viaje. La noche anterior dormí poco. Pensaba que iba a tener que hacer algo para acostumbrarme a tanta felicidad. Se bajó usted y encima mío cayó el verano, tres meses sin verla y el fin de la escuela primaria. No me desesperaba no verla por tres meses, ya que llevaba años esperando. Lo que me preocupaba era cómo y dónde reanudaríamos el diálogo, porque en el secundario no había más microescolar. Mientras subíamos al tronador o caminábamos por los lagos, yo planificaba el reencuentro. Mis tres actividades más importantes eran planificar, pensar en usted y amarla con locura. Luego de tres meses de ardua planificación, había tomado mis decisiones. El primer día de clase de la secundaria iría a la estación, esperaría que usted apareciese y con mi voz más seductora le diría... Tienes hora, Marcela, tienes hora. ¡Suscríbete al canal! Tiempo después, supe que sus padres habían decidido cambiarla de escuela. Tome esta carta como lo que es, un homenaje a mi niñez, a la suya y a nuestro unilateral romance. T дома. El argentino 1428. El argentino 1428. 31, 40 operaciones Prosiga Adrián, espera Les quería decir que si tienen alarma de Ford APU No disparen en el matafuego porque está haciendo falso contacto Esperá ¿Y cómo me entero si es un falso contacto o un fuego de verdad? No la uses en vuelo Ah, claro Me esconden los generadores, ¿qué hago? ¿Y si tengo doble falla de generadores y la tengo que usar? ¿O si se me prende fuego en tierra, qué hago? Y bueno, operá con precaución ¿Qué vas a hacer, Cristana? ¿Conocés el cuento del pastor y el lobo? Es un despegue estándar, pista 3-1 aeroparque, entre 0 y 80 nudos, vamos a abortar por cualquier alarma, entre 80 y B1 solo falla motor, fuego, aircraft unsafe or unable to fly. ¿No? ¡Gracias! Ok Second time Cross check B1, rotation Ascenso positivo Climb, gear up Mato 20-903, Cable B1, your���. Oh, yeah, yeah Adiós en Nrem B2O, a son HiUSTsharp. キャラ de Nabal ¿Directo a Rosario? ¿Directo a Rosario? Tenemos 3... 3.16 de Fernand, ¿no? 6.16 de la casa de Verac ...de la caja negra. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Marcela Fabri. Somos de la consultora Alia y estamos acá para hacerles una pequeña encuesta interna. A ver. ¿Roberto? Soy yo. ¿Qué tal? ¿Luciano? ¿Viviana? Yo. ¿Lucrecia? Acá, por favor. Y me falta uno. Ah, señor. Eh... Eh, bueno. Necesito que... Que completen los formularios y... Cualquier duda, me... Nos preguntan. Bueno, contame, por favor, explícame qué es todo esto. No sé. La verdad, estoy tan enterado como vos. Me odio y conectando. Qué situación, ¿no? Bueno, por lo visto recibiste mi carta. Claro, la recibí en la carta más linda que recibí en toda mi vida. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, me encantó, me encantó. No podías creer cómo te fijaste en mí de ese modo, digo, cuando yo era chica. Bueno, estoy fijando ahora. Te juro que no sé, me... Me partió la cabeza. Me conmocionó muchísimo. No podía parar de leerla. Divina. Me encantó. Me encantaría seguir charlando un rato más que lo tengo en el grande central y... Me tengo que ir. Bueno. Bueno. Chao. Ey. ¿Podemos almorzar un día de estos? Sí, claro. Sí. Chao. No te gusta la comida, ¿verdad? Me encanta cuando tengo tiempo. ¿Y por qué estás siempre apurado el mediodío? Normalmente tenemos reunión de evaluación a la una y media. ¿Y qué evalúan? La imagen de la empresa. Sí, sí. Lo que no te gusta vos, ¿pensás que a ellos sí les va a gustar? No, creo que tampoco les gusta. No, no, no. Pobre Gonzalo, ¿no? Igual el carioca este me parece que se pasó de vuelta. No era para tanto. Dale, gordo. Vos viste lo que le puso. No era un unicier. Era una falla simple. No, no lo hagas más difícil. ¿Sabes que una cosa es el avión y otra el simulador? ¿Eh? ¿Por qué no te gusta? 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 Bueno, sacá la APU Fire Checklist. Declarás en emergencia. Poné 7700 en el transponder y pedir regreso a el parque. Dile todos los servicios a la llegada Ahora nos planchaste un avión Tuvimos que endosar todos los pasajes a aerolíneas Tu chiste nos costó 25 mil dólares No era un chiste, era un juego de APU Yo te dije hace unos días que la alarma era falsa Armaste un quilombo infernal por nada Nos está jodiendo el laburo a todos Vos podés armar el quilombo de pedir bomberos por una alarma falsa Hasta donde yo sé, las alarmas se ejecutan, no se discriminan Una cosa son los libros y otra la práctica Esta es una compañía de bajo costo que se está expandiendo Acá hay que poner el hombro Sí, jefe, pero tengo miedo que en vez de poner el hombro metamos la pata El otro día me tomé el trabajo de revisar 100 registros técnicos En cuatro meses sonaron 96 alarmas falsas Me parece que estamos jugando con fuego, en serio se lo digo Mirá, pide, tenés que tener criterio A un comandante, lo hace el criterio Va a ser más o menos lo que hacen todos, ¿eh? Porque si no la vas a pasar muy mal Y es la última vez que te lo digo Tenés que ir yendo Tenés el iguazo ¿Qué tal? ¿Qué hacía Gonzalo? ¿Qué hacía con cuatro tiras? ¿Está volando el comandante, o? Parece que se fue con Adriana al simulador y ahora resulta que es un as No noten las novedades, ¿eh? Escríbanlas en una servilleta y después la pasan a mantenimiento Buen día Buen día ¿Tiene alguna novedad del avión? Ninguna, absolutamente nada Gracias ¿Todo bien? No tenemos APU El giro de mi lado está inoperativo Un pack fuera del servicio Y no andan ninguno de los DM ¿Qué dice Ramel? ¿Podemos salir así? Sí, pero... Before start checklist ¿Vas a salir así? Cordó No minché las pelotas Si está legal, salvo Si no está legal, no salvo Bueno, sí, pero yo no saldría así Yo no te pedí opinión Before start checklist, dale Un PM, señor comandante Comandante Emergency exit light All No smoking of fossil belts All Window hit All Y pedimos esta reunión porque queremos dejar en claro de un modo por lo más claro nuestra entera disposición para ayudarlo en esta causa. Muchísimas gracias. De todos modos, quiero decirle que usted fue citado a declarar. Es decir, nadie pidió una entrevista y esto no se trata de una reunión. Bien, este... De todas maneras, lo que yo quiero manifestarle es un poco nuestra preocupación. Usted sabe bien que hay sectores que quieren quitarnos el control sobre la aviación civil. No lo entiendo. No, no. De ninguna. No, no. Un segundito, por favor. Lo que yo quiero decir es que estamos un poco preocupados por la dirección que está tomando la investigación. Hace muy bien en preocuparse. No está bien, te perdono. Gracias. Hola, ¿quieren tomar algo? Hola. No, gracias. ¿Viste las cataratas? Guau. ¿Cómo está todo detrás? Bien, son poquitos hoy. Sí. Hay una rubia ahí en el pasillo. Tráela. No, gordo, va a empezar a hinchar las pelotas. Dale. Un, dos, dos, dos. Hola, permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. ¿Qué tal? Qué bárbaro. Cuántos relojitos que tienen. ¿Viste cómo es esto? Sí, increíble. ¿Cómo vas a separar cuando no sé todo? Bueno, entonces estudiamos todos los manuales acá. ¿Y esto qué es? Un dedo. Che. Che, gordo. ¿Sentís una vibración en los pedales? No, no, en serio te digo. Fíjate. Sí. Sí, que la siento. ¿Está todo bien? Sí, sí, ando. Andá a sentarte que ahora vamos a aterrizar, ¿sí? Bueno, gracias. Chao. 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 ¡Ah! 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 Hola. Te mandé a este mantenimiento. ¿Sabés qué es? ¿No sentía vibraciones en el vuelo Iguazú? Te largaban con una rajadura en la cola. Si te podías haber volado, te podías haber matado. Te lo mandé para que veas que la cosa está mucho peor de lo que pensás. Hacé el informe porque la reparación está sentada en el libro de mantenimiento. El dueño contrata a oficiales de Fuerza Aérea para que vuelan en la empresa. Después, cuando hay que hacer alguna trapizonda, este lo viene a ver a este y así violan las normas que quieren. ¿Entendés? ¿Sabés cómo le pusieron al último avión que trajeron? ¿No? Anillaco. Es un delirio. Vamos a dar un latazo y no dígase nada. ¿Y vos qué hacés? Nada. Vamos. Hice algunos informes. Jefe, con todo respeto, no es una más. Es muy grave lo que pasó. Ya sé, ya sé. Nos podríamos haber matado. Se nos podría haber volado la cola. No, no, no. Tenés razón, tenés razón. ¿Sabés qué pasa? El problema sigue estando. Ese tipo está ahora mismo en la plataforma habilitando aviones. Mirá, te voy a dar un consejo como si fuera un padre. No te enfrentes vos a mantenimiento porque a la larga te la gana. Vos sabés cómo a los pilotos nos odian. Bueno, sí. De hecho, este casi nos mata, ¿no? Por eso. Dejá que me enfrente yo. Vos no te pongas más. Está bien. Tranquilo. Tranquilo. Yo me ocupo. Yo me ocupo. ¿Tiene sus vacaciones al día? Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Según su criterio, ¿por qué se le dan vacaciones a un piloto? Por la seguridad. Un piloto cansado es peligroso. ¿Reconoce esta carpeta? Sí, es mi legajo. ¿Reconoce esa firma como suya? Sí. ¿Sabe que está bajo juramento? Sí. ¿Sabe que el falso testimonio es delito? Según su legajo, se le deben seis años de vacaciones. Sí. 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 Siga libre de descenso, se dio por Oscar May. Se lo quedo. Ayer son los recientes cruzados, 210.8 autores a los del atrasaje. Ayer son los recientes cruzados, 210.8 autores a los del atrasaje. Ayer son los recientes cruzados, 210.8 autores a los del atrasaje. Ayer son los recientes cruzados, 210.8 autores a los del atrasaje. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Quién sabe? Bueno, contame algo de vos. ¿Cómo qué? No sé, cualquier cosa. Es una historia lo más normal. Mi padre me abandonó. Pobre, ¿qué edad tenías? 32. No se juega con esas cosas, ¿eh? No, pero es verdad. Se divorció, se fue y nunca más lo vimos. Gracias. Comida de verdad. ¿Quieres huir? No se juega con esas cosas, ¿eh? 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 No se juega con esas cosas. No, no, no. No, 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 no. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero. ¿Cómo no quiero? Lo siento, no quiero, no quiero. Ay, no quiero, perdón, no quiero. No te rías. Es una mala idea, pero después está atrás de una mujer, está acá. Tengo ganas, pero no quiero. Sí. Es complicado. Es una emoción complicada para que le entienda un hombre. No, entiendo todo. ¿Usted está conforme con la manera en la que está trabajando? ¿A qué se refiere? ¿Está cansado? Bueno, sí, me levanté a las seis de la mañana para venir acá. Claro, me imagino. ¿Hace mucho que no se tome vacaciones? Sí, mucho. Demasiado. No. De hecho, las tengo pedidas, pero no me las dan. Lo que no es legal, tampoco. ¿Está nervioso? No. ¿Se deprime? ¿Le dan ganas de llorar algunas veces? No. Me da risa mi pregunta. ¿Te causa gracia hablar de la depresión? No. ¿Le da miedo? No. Bueno. Vamos a hacer unos test. Va a tener que dibujar de vuelta esto. Me contesta estas preguntitas. Además, en otra hoja de papel, me dibuja un hombre, una mujer y una casa. Y otro de mis colegas le va a hacer este otro test. ¿Por qué te voy a hacer ese test? Porque yo necesito que usted haga ese test. Sí, pero yo sé 17 años que vuelo y nunca lo hice. Las cosas cambian en 17 años. Necesitamos una evaluación diagnóstica. Complete todo, así se va rapidito a su casa. Porque tengas éxito. Porque tengamos éxito. Porque tengan éxito. No tengo duda que todo va a andar muy bien. Salud. ¿Alguna novedad? Varias. Le llamé a operaciones para avisarte, pero ya había salido por acá. Mi horizonte no anda, el giro de mi lado está fuera de servicio, y el horizonte stand-by también está fuera de servicio. ¿Qué dice la Mell? La Mell dice... Mirá. No se puede volar de noche sin horizonte stand-by. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Che, este avión está inoperable para vuelo nocturno. Ah, bueno, pero no hay repuesto. Aparte, hace una semana que estamos volando así, ¿eh? Bueno, eso no es problema mío. Bueno, entonces hagamos una cosa. Lo metemos en un hangar, le ponemos el toldito y listo. Ya, hagan lo que quieran. Pero o me arreglan esto o me cambian el avión. Yo así no puedo volar. Sí, pero no hay otro avión. El Golfoxtro quedó el tirado en Salta. Bueno, lo siento entonces. Llamá a operaciones, decirle que estamos no-go y pasame el registro técnico, por favor. Superficio Binar 4197. Por último activa, Vibranco. Para respalamiento. Número 9 y se la puede estar en la sección. Por serio, Vibranco. Operaciones, el 1-6-0. Prosiga. Tenemos dos horizontes y un giro fuera de servicio. Estamos no-go. OCA ha recibido. Me parece que tiene dos horizontes y un giro fuera de servicio. Dice que no va a salir. Pincha pelota. Qué pesado que es. ¿Tenés otro piloto por ahí? Sí. Che, nena. No carguen más, Katherine. No vamos a salir con este avión. ¿Por qué? Tengo dos horizontes fuera de servicio y un giro. Esos no irá a ver. Julia. Terminamos lo del cálter y que después venís las operaciones. Eh, yo te espero en operaciones. ¿Qué están haciendo con este avión? Tienen dos horizontes inoperativos. Están en pedo. Van a volar así. El total la interlojo. El total la interlojo. ¿Te podés explicar qué estás haciendo? Una cosa es la reglamentación y otra la realidad. Acá se huele así. Sí, sí, sí. Acá se huele como el cubo y con los aviones hechos mierda. Es un delirio. ¿Qué vas a hacer si se te pincha el único horizonte que tenés de noche? No se va a pinchar justo hoy. El teléfono. 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 Mis paraben. Hola, te habla Peres. Quería solidarizarme con vos porque lo que pasó hoy fue una cagada. Así que, bueno, te mando un abrazo, viejo. Chao, chao. Comandante, lo llamo de operaciones para informarle que sigue desprogramado hasta fin de mes. Gracias. ¿Quién dio la orden? Ok. Gracias. 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 Buen día. Buen día. Vengo a entregar unas cartas. ¿Para quiénes son? Para Adrián con copia para todo el mundo. Dueño, gerentes y director general. Ramadi, incó evidenced quefié un activation adiós para los niños. Negrón, entraron en casa y se aferraron a la computadora. ¿Cómo? ¿Tenías backup? ¿Vos estás bien? Bueno, me voy a llamar a casa a ver cómo está todo. Te llamo después, ¿eh? Sí. No, 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 no. ¿Sí? Sí, me di cuenta. Bueno, quisimos hacer esta reunión informal para que podamos conversar. Sí, pero hizo falta que amenazáramos con la renuncia masiva al sindicato para que lo hicieran. Yo creo que si bajamos un poco el tono vamos a poder hablar mejor. Yo creo que lo que tendría que bajar son las agresiones del sindicato hacia la empresa. ¿De qué agresiones estás hablando? Al comandante del vuelo a Punta Cana. No solamente no lo defendieron, sino que lo denunciaron. El comandante hizo un vuelo sin salvavidas. ¿De qué agresiones me estás hablando? ¿Qué es lo que tenemos que dejar de caer? ¿Y eso quién se lo dijo, eh? ¿Es de acaso? Fue una denuncia del gremio de tripulantes de cabina. Y además, para que sepan, los asientos son salvavidas. No, discúlpame. Acá me parece que me estás diciendo otra cosa. No, 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 no es así. Son ayudas a la flotación. Necesitan de un pasajero consciente y con fuerza muscular para sujetarse. Lo que te pide la reglamentación para volar a más de 50 millas de la cosa... Es una sutileza, eh. No es una sutileza, es un dispositivo de flotación. Y lo que hace un dispositivo es mantener la cabeza de un pasajero inconsciente fuera del agua. Y eso lo único que lo cumple es un chaleco. No es como vos decías. Callate la boca, vos. No, yo no me voy a callar. ¡Calla con los ataques a la empresa! ¡No se va a caer! Él está atacando a la empresa. Yo no estoy atacando a la empresa. ¿Y esa carta que escribiste qué es? ¿Qué pruebas tenés para decir que se va a caer un avión? Las pruebas las tenés vos. Son los registros técnicos. Y además yo escribí esa carta porque me quisieron hacer volar sin dos horizontes de noche. Vos, Pérez, vos eras el copiloto de esa noche. ¿Te acordarás lo que pasó, no? Contá. Contá, Pérez. Decí lo que pasó, eh. Sí, es verdad. El giro derecho y el horizonte estaban inoperativos. Pero el horizonte stand-by tenía una leve inclinación por la pendiente de la plataforma. Así que estaba perfectamente operativo. Así. ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. Y luego veremos. ¿Por qué? Bueno, usted sabe que no está bien. Yo estoy muy bien. Lo que no está bien es la seguridad. Por otra parte, ¿qué hacía el médico a la compañía? Vino por otra cosa. No cambiemos de tema. Obviamente, si usted escribe una carta a Gorera como la que escribió, está describiendo un temor. Sí, exactamente. Tengo miedo que si esto sigue así, se les caiga un avión. ¿O tiene miedo que se le caiga a usted? No, no. Porque yo me cuido. Si el avión no está para volar, lo rechazo. Bueno, de todas formas va a tener que hacer un tratamiento. ¿Por qué? ¿Cuál es mi diagnóstico? Usted sabe que vive escapándose de su melancolía. Usted no me contesta cuál es mi diagnóstico. ¿Sobre qué base habla de mi melancolía? Acá lo que se les está escapando es que los pilotos nos vemos en la disyuntiva de cumplir con la reglamentación y arriesgar el trabajo o bien violar la reglamentación y arriesgar la seguridad del vuelo para poder conservar el trabajo. ¿Se da cuenta? Y ustedes son los representantes del Estado. Deberían hacer algo, ¿no? ¿Usted cree que la función del gabinete médico es brindar seguridad? Ah, no me diga que usted cree que no. ¿Se da cuenta que está totalmente querulante, no? ¿Qué quiere decir querulante? Peleador. Soy un boludo. Eso ya lo sabemos. Ahora, puntualmente, ¿por qué lo decís? Hice exactamente lo que ellos querían. ¿Qué hiciste? Me peleé con la psiquiatra. Ah, bueno. Si sos un boludo, te lo confirmo. Uy, ah, mirá, che, te publicaron la nota, loco. ¿Está bien? Mirá, mirá, boludo. Mirá cómo salió. Bueno, a las 2.20 del 15 de abril de 1912, se hundía el RMS Titanic. 1.515 personas perdieron la vida en el naufragio. En los botes salvavidas había espacio para 1.178 personas de las 2.224 que había a bordo. Nunca se hicieron los simulacros de abandono de la nave. Fue el primer caso de presión industrial catastrófica. 85 años después, se investiga si un avión habría volado de Buenos Aires al Caribe y regresó sin chalecos salvavidas para sus pasajeros. Demasiado tiempo y demasiadas vidas para haber aprendido tan poco. ¿Qué, boludo, despertaste? ¡Atene, me carajo! Te tengo una buena para contarte. Lo rajaron a De Anseis. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien. Siéntese. Bueno, queríamos charlar con usted... Ah, perdón, no los presenté. La licenciada Fabri es nuestra nueva gerente de Relaciones Públicas. ¿Qué tal? Y le decía que queríamos charlar con usted un poco sobre... El conflicto es suyo con la gerencia anterior. Bueno, lo que pasa es que la gerencia anterior estaba haciendo las cosas de un modo tal que hubieran llevado a un accidente. Yo lo único que hice fue advertirlo. Es clarísimo eso. Incluso valoramos su aporte a la seguridad. Es más, le digo, estamos encaminando muchas de esas cosas. Bueno, me encanta escucharlo. Bueno, es más, le digo, si usted quiere seguir con esta nueva gestión, no hay inconvenientes. Bueno, de hecho hay uno. Si bien yo tengo mi habilitación médica americana y la inglesa, Fuerza Aérea en el último examen me la denegó. Ah, pero eso se arregla. Así como se la sacaron, se la devuelven, ¿no? Yo soy muy amigo del director del gabinete médico. Bueno, entonces de verdad pareciera no haber problemas. Bien, de ser así hay un solo favor que quisiera pedirle. Dígame. Es sobre la carta de esa que usted escribió. Bueno, esta carta tomó estado público y... En el ambiente aeronáutico levantó mucho ruido. Incluso el New York Times lo citó a usted como... Previniendo de una catástrofe inminente. Ah, no sabía que la habían publicado. Sí, tengo una fotocopia casualmente. Si llegara a pasar algo, esa carta se convierte en una bomba de tiempo. Nosotros no podemos trabajar tranquilos en estas condiciones, ¿entendés? Pero... Si van a hacer las cosas bien, no los afecta porque la carta está dirigida a Adrián. No, es que nos afectan para la opinión pública, las empresas son todos. No son sus integrantes. ¿Me está pidiendo que me retracte? No, no. No, no me entiende mal, no. No, lo que le estoy pidiendo es que la arregle un poco. Sea algo que nos permita trabajar con más tranquilidad. Es que... La verdad no sabría cómo hacerlo. Bueno, usted es inteligente, esa carta está muy bien escrita, algo se le va a ocurrir. Entiéndame, yo no le pido que me conteste ahora. Tómese su tiempo, lo medita y me llama. Muy bien. Encantado, ¿eh? Hasta luego. No, 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 no. ¿Me van a dejar volar? Sí, estoy segura. Yo no, tampoco. Por favor, vos pensá qué pasa si dejas de volar. Yo sé lo importante que es para vos. No quiero que dejes de volar. Yo tampoco quiero dejar de volar. ¿Sabés que cuando era chica me quedaba horas mirando el cielo? Pero horas, ¿eh? ¿Y qué pensabas? No sé. Me imaginaba el futuro, me parece. ¿Y cómo resultó el futuro? Bien. Va. Resultó. ¿Qué raro lo que te pasa a vos con el tema de los aviones, con lo de tus abuelos, con todo este lío que armaste? Yo no armé ningún lío. ¿De dónde vendrá? Toda mi vida vivía bajo el localizador de Aeroparque. Miraba para arriba y lo único que veía eran aviones. ¿Cómo se cayó el decenueve de Austral en Fray Ventos? Ah, el que se metió en la tormenta. Dale con la tormenta. No se metió en ninguna tormenta. Sí, se metió en una tormenta. Fue un error del piloto. ¿Pero cómo podés hablar de error de piloto y trabajar en una empresa aérea? ¿Qué tiene que ver? No sé, cometen errores ustedes, supongo. Por supuesto cometemos errores, cometemos un montón de errores. No es eso, son los procedimientos. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y sabés qué pasa? Cuesta mucha plata. Eso es lo que no entiende tu maravillosa empresa y tu amiguito el gerente. Cuando se cayó ese avión, yo fui el investigador de la asociación de pilotos. Yo estuve tres días en ese cráter. Después me fui a Washington, escuché la caja negra. Te puedo asegurar que fue lo peor que escuché en mi vida. Eran dos tipos que durante 40 segundos sabían que se iban a matar. ¿Y sabés qué encontré en el cráter? Tres dedos del comandante en la palanca del Speedbrake. O sea, el tipo se murió colgado a los comandos tratando de salvar ese avión. Por supuesto, gobierno y Fuerza Aérea salieron a decir que fue la tormenta, que es un pelotudo que se mete en una tormenta. No entiendo, que es un suicida. ¿Entendés? Es mucho más conveniente hablar de eso. ¿Sabés por qué se cayó ese avión? Porque no tenía una alarma obligatoria. Que la propia Fuerza Aérea reglamentó como obligatoria. ¿Entendés? ¿Entendés que fácil es hablar del error de piloto? Ah, sí. ¿Te haría? Bien. 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 ¿Qué va a pasar ahora? Nada. Ponemos la casa en 20 y listo. Ya mismo voy a pintar el cartel. Y si la celda es retractación, si no, no vas a volar nunca más en este país. Total, después la tienen archivada en un cajón. No seas boludo, gordo. Mirá si va a hacer eso. Ahora que tenés razón. Si yo tuviera la posición económica que tiene este, me haría el lujo de no retractarme. ¿Sabés qué, gordo? Seguí tomando cerveza, ¿eh? Que para eso sos un genio. Sí. Sí. No puedo hacerlo. ¿Qué? La retractación que me pidieron. Ah. ¿Y por qué no podés? Porque no está bien. Y además no entiendo por qué tanta insistencia en obtenerla. Sí. Realmente no entendés casi nada. No seas orgulloso. Estoy tratando de ayudarte. No, no es orgullo. Es que... Mirá, ya te lo dijimos de todas las maneras posibles. De todas las maneras posibles. Estamos trabajando para tratar de mejorar las cosas. ¿Cómo lo sabés? ¿Por qué estoy ahí? ¿Cómo sabés que las cosas técnicas que te dicen de los aviones son ciertas? Porque supervisamos. ¿Quién supervisa? Adrián sigue siendo jefe de pilotos. ¿De qué supervisión me hablás? Bueno, si nos mienten, nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo? ¿Qué van a hacer? ¿Me van a preguntar a mí? Ay, sos tan caprichoso. No, vos no entendés. No, vos no entendés. Vos no entendés. ¿Sabés qué es lo que no entendés? Que esto no es un juego. Es un trabajo. Ojo, los trabajos son necesarios para vivir. Pará, 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 pará. Yo lo único que digo es que si siguen así se les va a caer un avión. Y encima les hice el inmenso favor de ponérselos por escrito. Bueno, yo te agradecería que no hicieras más favores. A mí no me hagas más favores. ¿Eh? ¿No te das cuenta que la infancia se terminó? Yo no soy la chica que vos soñaste. Volar no es lo que soñaste. Y vos no sos el chico que eras en esa carta. Nada es lo que soñaste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que estoy harta. Que no sé cómo mierda llegué hasta acá. Que no puedo seguir lidiando con un tipo como vos que destruye todo lo que toca. Eso estoy diciendo. Que destruís todo lo que tocas. Que destruiste tu matrimonio. Que querés destruir el mío. Que destruiste tu sueño de volar. Lo destruiste. Querés destruir la empresa, tu trabajo. La empresa es mi trabajo. ¿Y a vos qué te importa? En total, vos te salvás. Bájate de mi auto. Ándate. ¡Te mata carta y ándate! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Felicitaciones. Renunció. Un poco acusador, pero nos lo sacamos de encima. Buen día. Venga. Buen día. ¿Está listo? Vamos a empezar. Son 100 registros técnicos. Sonaron 96 falsas alarmas en cuatro meses. ¿Cómo repercute esto en la operación de aeronaves? Cuando se llega a semejante degradación de la cultura operativa, es muy difícil que un piloto reaccione adecuadamente a una alarma. Operaciones de la compañía. ¿Dónde están? Por todos lados. Operaciones de la compañía. Comenzamos. Necesito chequeos de simulador, legajos con vacaciones y los historiales del whisky Romeo Zulu. No sé si están, ¿eh? Voy a buscarlo. ¿Quieres un café? No, gracias. Continuación de la compañía. Un saludo. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Aquí en la Ampara y mantener 1500 pies por la Plata 2, van a mantener 40 hasta la Plata. Ok, la Plata 2, 1500 inicial y luego 40. ¡Bien, bien! ¡Ambalta a Calde! ¡Buena a estar ahorita! ¡Vamos a la velocidad! ¡Claro una paración! ¡Claro, Vic! ¡Vamos a la velocidad! ¡Claro un saludo! ¡Claro un saludo! ¡Claro, Vic! ¡Claro un saludo! ¡Claro un saludo, Vic! ¡Claro una paréntesis! ¡Claro un saludo! ¡Claro, Vic! ¡Cuál es que se desvanezca en ee! ¡Vamos a la velocidad! ¡Vamos a la velocidad! ¡Dos siglos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!